Te presento al Goldfish, el descendiente de las carpas Koi, que al igual que las carpas Koi es uno de los peces más longevos que podemos encontrar entre los peces de ornato. Pero antes de que veamos todas las variedades que encontramos en esta ocasión, en el mercado de peces morelos te voy a dar una pequeña introducción para que sepas qué es lo que necesitan estos peces. Estos peces son de agua fría, por lo tanto no necesitas calentador y lo recomendable es que no los metas con peces tropicales. Para mí lo recomendable es meterlos solamente entre ellos mismos. Recuerda que estos peces pueden llegar a medir entre 20 y 35 centímetros, por lo tanto lo recomendable es tenerlos en un acuario bastante grande, al igual que teniéndolos con muy buena filtración porque ellos hacen muchísimo del baño. Recuerda que no al ser peces que soporten bastante ciertos parámetros los debes descuidar, por eso te recomiendo que los tengas ya sea con un som, un canister o un buen filtro de cascada que ayude bastante con esa carga biológica que están dejando ellos. Déjate muestro los peces que encontramos en esta ocasión. Y bueno estamos otro día más, como pueden ver estamos en el mercado de la Morelos y como siempre ustedes saben que buscamos variedades raras de peces y en esta ocasión vamos a ver que podemos encontrar de goldfish raros aquí en la Morelos. Como siempre estamos aquí en el local de Mario que es Reptile Fish ¿no Mario? No, se llama Hexofauna. Entonces como siempre empezamos aquí, ahora esta vez si nos encontramos con goldfish. Los primeros que vamos a ver son estos que son, bueno aquí tienen los nombres bastante. Que tenemos desde los 35 pesitos, 50 y 100 pesitos. Vean nada más, a mí me llama la atención mucho el que está ahí atrás. Estos que son como, pues podríamos decir como silver, algo así parecido. Y pues estos los oranda, pero ya si pasamos de este lado tienen otros más llamativos. Que es el oranda cálico de cuerpo corto. Vean nada más, vean nada más estos. La verdad es que vean el precio, 350. Yo me llevaría uno, pero lamentablemente pues no hay espacio por ahí. Acá de este lado tenemos un poco de igual, oranda cálico, short tail en 150. Varian el precio porque son de tamaños más pequeñitos ¿no? Y oranda chocolate de 120 pesitos. El chocolate es este que estamos viendo aquí. Vean nada más, 120. Y acá tenemos otros, vamos a subirnos aquí a la escalerita. Aquí oranda cola de orquídea. Que creo que son los de allá atrás, los doraditos. A ver si se alcanza a apreciar un poquito mejor, vean. Y están en 1200 y hay otros de 300, vean nada más aquí. Y de este lado tenemos un poco de a 35. Goldfish un poquito, no tan común la verdad. Pero vean nada más. La verdad es que si alguien quiere iniciar en este hobby, bueno, iniciar con los goldfish. Pues lo ideal es que empiecen con algo baratito como estos, con un cálico. Por acá abajo tienen también carpita, vean nada más. Carpa de a 35 y las más grandes de 400. Vean nada más esa grandota que estaba por ahí atrás. Y pues ya saben, vean nada más cómo reaccionan. Acá de este lado tenemos oranda 2XL en 2500, vean nada más. La verdad es que me llama bastante la atención cómo tienen esos colorcitos. Oranda Panda, que creo que es el que está ahí atrás, vean nada más ese de allá. Este que viene pasando por aquí. Acá abajo tenemos igual oranda Black Shorttail. Vean nada más que son estos de aquí, que están en 150. Vean nada más. Pero al menos es algo de lo que hay aquí en el local de Mario. Ahorita vamos a ir a buscar otro, a ver qué más podemos encontrar de goldfish. Entonces vamos para allá. Y bueno mis amigos, estamos en uno de los locales que más me gusta. Porque, pues aquí te dan la libertad de que tú agárrate los peces. Así es. Estamos en Aquatartus, pero vamos a pasar al lado de los goldfish. Goldfish, ¿qué es lo que estamos grabando el día de hoy? Vamos para allá. Acá de este lado tenemos igual sello rojo, que uno te lo dan en 24. Y ya si quieres 3, pues te llevas 3 por 16. Un precio económico, ¿no? Así es. Y de acá de este lado tenemos Cabeza de León en 60. Y de a 40, si te quieres llevar, son mínimo 2. Acá de este lado ya se acabó. Carpas Koi de a 60. ¿Sabías que el japonés y la carpa son prácticamente como una... ¿Cómo se le puede decir? Es que, bueno, por lo que yo sé es que el goldfish salió de la carpa Koi. De la carpa, exactamente. Es de... Con la dependencia, ¿no? Exactamente. Porque salió a partir de su cría selectiva. A lo mejor iban encontrando peces más rellenitos, más rellenitos o más alargados. Ciertas cosas, ciertas características que tiene el goldfish. Así es. Y pues, bueno, acá tenemos igual carpita. De a 5, de a 10 pesitos. Te llevas 1 a 5, 50 pesitos. De volada. La verdad es que yo creo que puedes decir que con esto puedes armarte un negocio, ¿no? Sin problema. Y acá tenemos uno de los que a mí me gustan más, que es el moro. De a 7 pesitos. Que en otros lados lo llaman telescopio. ¿Pero por qué te gusta más el moro, viejo? Por sus ojos. Son más llamativos. Ah, caramba. Y el color negro, ¿no? Exactamente. El color negrito. Hay unos que tienen todavía más, este, los ojos un poquito más. Bueno, conforme van creciendo, este, se les van viendo los ojos un poquito más grandes. Ya sacaron los ojos de burbuja también, mi yayo. Hasta que ahorita no hay. Exactamente. Tenemos encontrado ojos de burbuja. Y acá de este lado tenemos un poquito el económico. Ese garano. El más económico. Normalmente ese yayo lo ocupa como para alimento. Lamentablemente. Así es esto. Exactamente. Que tiene buena carnita para los peces depredadores. Exactamente. Y aquí, este no lo vimos bien. Pero tienen un cabeza de león enorme de a 250. De aquí no se alcanza a apreciar bien. Porque ya se volteó del otro lado. A ver, vamos a ver si hace caso. No, no voltea. Pero bueno, es un cabeza de león enorme. Creo que gracias a estos. Bueno, así es como tal cual como se debería de ver el cabeza de león, ¿no? Así es, yayo, así es. Y pues bueno, creo que de este lado no hay más peces. Estamos aquí en el local 102. Y pues estamos con ¿quién? Con la señora Esther Camarena. Con la señora Esther. Entonces platíquenos qué tiene The Goldfish aquí ahorita a la venta. Mira, aquí hay unos que se llaman Roastail. Son en 150. En 150 Roastail. Ajá. ¿De Goldfish? De cabecitas de león, chicas y medianas. ¿En cuánto los tiene? Estos son a 25 y a 50. Ah, están muy económicos la verdad. Y tengo aquí versadores de 30 pesos. Y nunca 5 por 90. 5 por 90. Acá de este lado, ¿qué tiene? Ah, se llaman Roastail en 250 y sello rojo 250. 250. Japonesito de 10 de mayoreo. El común, podríamos decirlo. Y tengo 10 por 30. Acá los cálicos, ¿en cuánto los tiene? 5 por 40. 5 por 40. Y ahora, mi buen Mario, estamos del otro lado porque también de este lado, pues estas peceras del otro lado son de la señora? Margarita. De la señora Margarita. Y vean nada más, aquí tiene. Tengo este, horanda, horanda, cola de orquídea, tengo cabezas de león y tengo short time. Acá tenemos rayoquín, morandas y también panchú. Acá de este lado, cabeza de león. ¿En cuánto los tiene aquí en las cabezas de león? 5. En 80. Sí, y acá tenemos rayoquín, chicos, cabecitas de león de a 30. De a 30, perfecto. Igual tenemos esto de a 5 por 40. De a 5 por 40. Prácticamente, igual de este lado, pez económico. Económico, ya que estamos para hacerle. Perfecto. ¿Dónde los encontramos? ¿En qué pasillo es tú? Mira, es el pasillo 4 en el local 102. En el local 102, perfecto. Vamos a continuar viendo a ver qué más encontramos de Goldfish aquí en la Morelos. ¿A dónde me llevaste, Mario? Pues mira, estamos aquí en el local de nuestro amigo Carlos Boyeta, que es tu gemelo. ¿Cómo va a ser mi gemelo? Prácticamente, ponle una imagen aquí para que veas igualito. Ahí está. Claro que no. Hay una vez aquí nuestro amigo Mau, que también maneja Goldfish de importación, pero chulada. Exactamente. Aquí tenemos uno que me llamó muchísimo la atención, que es el Durkin Shorttail Tricolor. Tiene nombres larguísimos, pero vean nada más están hermosos, la verdad. Y vean, pues están en un precio de $2,200. Para que vean que hay desde $5 pesos hasta $2,000 pesos. Vean nada más. Acá tenemos igual de $2,500 a $2,000, dependiendo del que te guste. Este igual es como telescopio, vean nada más. Vean esos ojos enormes que tiene. Muy bonitos, la verdad. A mí me gusta. ¿Cómo se ven? Y acá de este lado, creo que tienen... Acá de este lado, miren. Tienen Oranda Tricolor, Red Gorn. La verdad que son nombres bien largos. No me los llegaré a aprender todos, pero vean nada más. Obsérvenlos. Me llama bastante la atención el color que llegan a tener. ¿Cómo es que a partir de esa cría selectiva obtienen los colores? Y luego suele ser que es en partes muy específicas del cuerpo. Como por ejemplo en la cola o en la parte de la cabeza. Y por esas partes se les da cierto nombre. Y estos tenemos... Acá también tienen Oranda Apache de $1,500, $1,300. Un precio más o menos razonable, la verdad, para hacer esas variedades. Y acá de este lado tenemos prácticamente otro tipo de peces, angelitos. Los ranchos de Yoyo, aquí ya. ¿Acá abajo? León Chu. ¿León Chu? ¿Por qué León Chu? Es la cabeza de un... Cabeza de León, pero por ejemplo de un rancho, León Chu. Ah, pues está curioso ese nombre, ¿no? Claro. Vean nada más. Es un triple A. ¿Qué significa triple A? Son de grado. ¿Y qué significa que sea de grado? Grado Chau. Ah, ya, ya, ya. Entiendo, entiendo. Vean nada más. Estamos aquí. Como siempre hemos venido. Hemos venido con Mario, pero esta ocasión... Así es. ...vinimos aquí en mi canal. Estamos aquí en el local del Barón del Goldfish. Y, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, al menos aquí, esta vez. A ver, vamos a ver, Mario. La verdad, te voy a decir una cosa, Yayo. Dentro de lo que es el Goldfish, aquí en el mercado, hay un par de locales que compiten mucho. Y este es uno de ellos, ¿no? Exactamente. Ve nada más. O sea, ve qué bonitos colores tiene este. Está increíble. Tricolor, le llaman tricolor, ¿no? Tricolor el de aquí. Y este de aquí, que creo que es cola de rosa, ¿no? Para ver, que nos digan aquí qué variedades tienen en este acuario. Se llaman cola de orquídea. Ah, cola de orquídea, Yayo, ya ves. Ya ves, nos estamos equivocando de nombre. Cola de orquídea, Bebe Nock y Rancho. ¿Cuál es el Rancho? A ver. El naranjita. El Naranjita. El Nock es este tricolor. El cola de orquídea es este de acá. Ah, ok. Y acá, de este lado, de acá abajo. Ahí también tenemos Bebe Nock. Bebe Nock. Los de 500 están en 250 cada uno. Aquí en el local. Mirá, Yayo, que aprovechen que vengan por el descuento, ¿no? Exactamente. Descuento ya. Si dicen que vienen de parte, ya ellos le van a dar el 50% de descuento, ¿verdad? Así es. Exactamente. Y tú sabes más que nada, o sea, ¿por qué se les da esos nombres? Es el nombre que se lo da la granja. Nock Baby. Ah, perfecto. ¿Y acá qué tenemos? Ahí tenemos cola de orquídea también. Esos de 700 están en 350 cada uno. Perfecto. Vean nada más. Acá de este lado. Ahí tenemos Bebe Nock y nueva generación. ¿Y acá arribita? También. También. Esos de 600 están en 300 cada uno. Vamos a ver un poquito más acá, más adelante. Y aquí este, dime. También casi todos son lo mismo, ¿no? Sí. Nada más quiere de diferente tamaño. Ah, ok. Y por eso puede variar el precio, ¿no? Ah, exactamente. Varia un poco el precio. Acá de este lado, ¿qué es? Ahí tenemos orquídea con la corta. Y NK. NK. Pero vean nada más. ¿Crees que los podemos alimentar o no? Sí. A ver, vamos a alimentarlos. Ah, pero mira. Ahorita nos van a enseñar un alimento que es exclusivo. Es exclusivo del varón del Goldfish. Mira, vean nada más. Este alimento lo está fabricando nuestro amigo el buen Gustavo, el gigante de los Goldfish. ¿Sí sabes cuánto mide, Gustavo? ¿Cuánto mide? Como dos metros y medio, güey. Como el chingadero de así. ¿No lo has visto? No, nunca lo he visto. ¿En persona? No, nunca lo he visto. ¿En serio? No, nunca lo he visto. No, es tan enorme, güey. Un oso gigante. Mira, vean nada más. Ah, mira. Y ahora, ¿qué me gusta mucho? ¿Qué crees que tiene? A ver. Ah, tiene su cucharita. Su cucharita. Para que no metas sus dedos. Una pregunta. Esta se le puede dar directo, hay que remojarlo. ¿Cuál es la recomendación? Se le puede dar directo porque ya no tiene tanto aire en el pelo, pero sí les recomendamos que lo dejen remojando unos 15 minutos. Recuerden, mis amigos, que el Goldfish sufre principalmente de eso, ¿no? De la inflamación en los intestinos por la alimentación no tan correcta. Así que vamos a alimentarlo. Por esta ocasión se la vamos a dar así seco, Yayo, para el video, pero la recomendación es dárselo húmedo. Ahí está. Mira, y vean nada más. Mira nada más, Yayo, mira. Mira nada más. Una pa' ti, mira. Mira. Yayo. Y una pa' mí. Delicioso. En este lado también, Yayo, mira. Ahí va. Ahí va. Vamos a echarles poquita de ira. Luego, luego, ven. Ya tienen hambre. Eso quiere decir que están sanos, que están saludables, Yayo. Vean nada más. Exactamente. Vean nada más cómo comen. Recuerden, y este es alimento específico, ¿no? Tacataca, mira. El tacataca del varón del Goldfish. Tacataca, tacataca. Me recordó a alguien. Al Alvarito, ¿de acuerdo? Al Alvaro, al tacataca. Ahí están, mis amigos. ¿Viste este rancho? Vean nada más. Vean nada más. Qué colores tiene tan bonitos. La verdad es que son de los peces que me gustaría tener, pero el problema es el espacio, porque realmente son peces que hacen, pues podríamos decir que hacen mucho del baño constantemente. Son un poco sucios. Son de patagones. Exactamente. Son bien cagones. Pero, pues bueno, nos falta el espacio. Ya próximamente esperemos poder tener alguno.